No nada más es lo ya sabido de que tenemos mejor vocabulario, mejor ortografía, o no. Lo que yo creo es que, primero te contesto, vemosle el cuento de Inés Arredondo llamado El Membrillo. Es una lectura, creo que les puede gustar, porque trata de una historia de amor de jóvenes, con celos de por medio, pasiones que creo que pueden gustar a los adolescentes, porque a veces queremos darles la literatura que a nosotros nos parece lo mejor. Y yo creo que este programa no trata de decir que tienes que leerlo. Creo que este programa de lo que trata es de que ames leerlo. Y a partir de ahí tú decidas qué quieres leer. Y obviamente con el hábito de la lectura uno se vuelve selectivo. Y empieza a entender que no es lo mismo una hamburguesa que ir a un restaurante donde te van a servir unos platillos que al cocinero le gustó horas hacerlo. Lo mismo pasa con la literatura. Pero este no es un programa de juicio ni de imponer lecturas. Lo que venimos a enseñar es que la lectura puede ser un camino mágico hacia mundos impresionantes, de imaginación. Y lo que yo les quiero tratar de transmitir a los muchachos es que leer te permite tener muchas vidas. Es como ser actor.